¿Usted es una persona sexualmente sana? No, no estoy hablando de sus genitales. La salud sexual es un concepto mucho más amplio que contempla nuestro bienestar físico, claro. Pero como dice la Organización Mundial de la Salud, hay que agregar el bienestar mental y social en relación a la sexualidad. Y además nos dice, es la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Es decir, nuestra salud sexual es una salud integral. Durante muchos años se creyó que la ausencia de enfermedad nos hacía personas sanas. Ahora que el concepto se ha ampliado, cuidamos no solamente de nuestra salud física, sino que se toman en cuenta nuestras actitudes, nuestras ideas que se traducen en conductas. Hace ya varios años, el Consejo de Educación e Información sobre Sexualidad en Estados Unidos organizó una lista, una serie de comportamientos que podrían poner en práctica las personas adultas con salud sexual. Cito algunas que se aplican casi en cualquier década. Empezamos. Valoran su propio cuerpo. Si usted lo cuida, manifiesta salud física y mental. Interactúan con ambos géneros de manera respetuosa y educada. Fíjese, esa arcaica idea de solo relacionarnos con personas de nuestro mismo género por miedo o prejuicios ya casi no opera. Evita toda relación basada en la explotación y manipulación. Bueno, esto puede aplicarse desde las relaciones personales hasta sociales que eviten, por citar algo, la trata de personas. Es responsable de sus actos. Nada de que, ¡ay! salió embarazada o ¡ay! salí embarazada! Como en la lotería, ¿no? Expresa su sexualidad a la vez que respeta los derechos de los demás. Nada de que todos deben ser, sentir y pensar, como digo yo. Y aquí también podemos mencionar otro punto importante. Evita contraer y transmitir infecciones de transmisión sexual. Es decir, se cuida a sí mismo, a sí misma, y protege a la persona con la que se relaciona. Y así como hablamos de conductas personales, también se puede hablar de sociedades sexualmente sanas, en donde existen políticas de protección para que todas las personas puedan ejercer su sexualidad de acuerdo a sus valores, respetando los derechos humanos y, no está de más insistir, sin dañar a nadie. Se habla de campañas de educación sexual, de prevención de enfermedades, de políticas y leyes que favorezcan la salud y el bienestar de la vida de todos sus habitantes. La investigación en salud sexual, los derechos sexuales y otros cambios del mundo requieren de nuestra participación, actualizándonos y evolucionando para hacer de éste un espacio para vivir en armonía.